Este sábado se registró un aparatoso accidente en el poblado de San Sebastián de Gómez Palacio, Durango, en donde el conductor de un tráiler intentó ganarle el paso al tren y terminó volcado. El accidente ocurrió alrededor de las 8.40 de la mañana, cuando Juan Antonio, de 35 años, manejaba su tráiler por la carretera Gregorio A. García, y al querer entrar a una planta de alimentos, que se localiza a la altura del kilómetro 8.5, fue impactado por la máquina del tren que lo arrastró poco más de 10 metros. Al tráiler se la desprendió en la caja y al frente de la pesada unidad se partió por la mitad. El operador del tráiler fue llevado a un hospital en estado de salud estable, ya que solo presentaba lesiones superficiales. Protección Civil Municipal realizó las acciones para evitar que el tráiler continuara derramando diésel y prevenir un percance mayor. La Policía Federal de Proximidad Social se hizo cargo de los peritajes del accidente y los procedimientos legales.